Hola, hola. Ya estoy otra vez con ustedes, jueves, pero ya hay lunes, nos encarrilamos lunes y miércoles. Ya sé que me buscaron, ya sé, ya sé, qué chilo. No me encontraron, pero ya saben que si no doy un lunes, doy un martes. ¿Qué creen? Toca una busita que ahora vamos a durar 15 minutos nada más haciéndola. ¿Qué? Sencillísima. Tengo un saludo. ¡Guau! Cristina Mendoza dice que le va a hacer falta un psicólogo o un neurólogo para poder hacer el saco que dice. El anterior. Y fíjese una cosa. Cuando vi ese saquito en internet dije, está sencillo, no tiene solapa, no tiene cuello, no tiene hechura. Lo voy a dar. Y resultó que se les hizo muy trabajoso. Bueno, bueno, María Teresa Cerón de Colombia dice que Dios me dio una comisión, la de enseñarles para ayudarlas a salir adelante. Bueno, me dio Dios una misión, porque sí. Y sí, sí me gusta. Mercedes González, que te recuperes pronto de tu operación, Mercedes. Araida Domínguez Salas de Cuba dice que para ella es una bendición contar con mis clases. Gracias, Araida. María Tere Delgado dice que es mi fiel seguidora desde el primer video que subí el 4 de noviembre de 2019. ¡Vaya qué orgullo para mí mantenerme vigente en la casa de ustedes! ¡Qué orgullo! Leonides Acosta dice que hizo una camisa china para un evento y que todos la felicitaron. Sigue practicando. Débora Baralde de Brasil dice que le quité todos sus miedos y que ahora se siente segura. ¡Qué bueno, qué bueno! Feli Lescano dice que mis videos la relajan porque se olvida de las preocupaciones. Es una terapia mis videos, es una terapia. Ney Mendoza dice que su hija Arely de 12 años está muy contenta porque también me sigue y quiero aprender. No hay edad, puede ser 10 años, 12 años y aprende perfectamente. He tenido alumnas aquí de 12 años y han aprendido. Teresa Mendoza dice que en su casa ya todos me conocen. ¿Soy parte de la familia de ustedes? Rosy de Italia dice que los patrones los hace en pequeño y luego los tiene como una colección. ¡Perfecto! Maribel Cuesta dice que todos los videos le gustan porque de uno agarra el cuello, de otro la manga y que todos hacen un mix. Sí, yo siempre les he querido decir eso. Pueden agarrar un diseño, la manga, la falda y la blusa. Tres diseños diferentes y se pueden hacer en uno solo. Antonia Martín de España, Lola Molina, Mare Bermúdez, Nixia Martínez dice que ven los comerciales y que les da like a los videos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Julia López dice que es talla grande y que ahora, gracias a mis videos, pudo cumplir el sueño de usar short, faldas, vestidos sin sentirse incómoda. Yo les comentaba hoy en la mañana a mis alumnas que la ventaja de estudiar es que se hacen el vestido con la tela a su gusto, el modelo a su gusto y que se lo están midiendo cada tanto rato para estarlo entallando. Es una ventaja saber coser. La blusa de hoy es una blusa pues casi, casi cuello halter y les voy a decir que es para ponerse bajo un saco o está demasiado resacada porque así me han estado pidiendo blusas. El lunes, yo creo que ahí vamos ya en el último saquito por lo pronto, vamos a estar el lunes vestido, saco, vestido, saco, pantalón y el miércoles seguimos con blusas sencillas. Voy a hacer dos cuatrones a pesar de que está muy sencilla la blusa, ya voy a empezar. Largo detalle, punto abajo, punto arriba, punto en la mitad. Mitad de ancho de espalda. Cuarta de busto. Fíjense que se los voy a colocar aquí como talla grande. Cuarta de cintura. Cuarto de busto 30, cuarta de cintura 28. Cuando hagan el patrón, se meten unos 10 centímetros del papel hacia adentro porque aquí le voy a poner un aumento al papel. Le di 20 centímetros de largo y cuarta de cadera. Treinta y dos de cuarta de cadera. Coloco la regla donde termine el ancho de espalda, marco la línea donde va a ir dibujada la sisa y tres centímetros de caída de hombros, nueve centímetros de escote de hombros, nueve y marco el hombro. Transformación. Este es el delantero. Un escote de 10 centímetros. Bueno. Cuando ya tenemos el escote de arriba hacia abajo, voy a marcar cuatro. Y de ahí voy a sacar la sisa. Respetando la bicetriz. Así. Esta es la sisa. Un escote delantero de 10. Y hacia el frente le saco cinco centímetros. Hasta abajo. Para un surcido que va a llevar aquí en el escote. Parte delantera. Parte trasera. Largo detalle. Punto arriba, punto abajo, punto en la mitad. Mitad de ancho de espalda. Cuarta de busto. Treinta. Cuarta de cintura. Veintiocho. Uno busto y cintura. Veinte centímetros de largo. Y cuarta de cadera. Coloco la regla para hacer la sisa. Hago la bicetriz. Aquí tres. Nueve centímetros otra vez. Nueve. Ahora le doy dos de escote. Dos. Fíjense bien. De esos dos de escote para acá. Marco los cuatro. Estos cuatro. Y hago una sisa. Pasando por la bicetriz. Ahí tienen ustedes. Que yo tenía el escote normal. Pero bajé cuatro. Y le quité cuatro al escote. Aquí le puse cinco. Vámonos. A trabajar. Que ya le prometí que... Bueno. Veinte minutos y ya. Van a cortar el patrón. Porque yo aquí ya lo tengo cortado. A ver. Van a corto. Lo cortan por aquí. Y por aquí. Y lo cortan por aquí. Y por aquí. Ahí donde están las flechitas. Ahí lo cortan. Y aquí. Aquí. Y aquí. Bueno. Vámonos. Sencillín. Ay, si todavía no voy a coser. Ni aprendí de la máquina. Ah, pero espérate. Parte trasera. Parte delantera. Aquí es donde se refiere la maestra. Del escote cortó. Y de la sisa que hizo. Un poquito de escote y la sisa. Y aquí a la sisa le doblé. Como medio centímetro. Ahí está. Medio y medio. Les va a dar un centímetro. Y aquí tengo. Doblé la tela. Así. Está súper sencilla. Esta es la parte delantera. Y esta es. La parte trasera. Ahí está. Tela doble. Un centímetro en lo que fue la sisa. Un centímetro en el escote. Uno de bastilla. Y dos de costado. Exacta. Exacta. Y de una vez le hizo. Y de una vez le hice el fiestón para hacerle una bastillita. No le voy a hacer una bastillita. Aquí en la parte delantera. Estos. Cinco. Son para surcir aquí. Porque así va surcida. Pero. Me pareció poco. Y le di un poco más. Separándome. El patrón. De aquí nada más. Aquí no me separé. Aquí es lo mismo. Para que no quede muy ancha de aquí. En el modelo. Se van a dar cuenta. Que no está el cuerpo. Está sueltecita. Por eso le di esos cinco. Porque está sueltecita. Pero no le quiero dar más. Pero aquí sí le quise dar más. Entonces. Si tomamos en cuenta. El uno aquí. Pues aquí le di como unos cuatro o cinco. A terminar el nada. Aquí miren. A terminar el nada. Entonces. Aquí la subo. Y aquí me separo. Uno. Uno. Dos. Y uno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno. Voy a. Voy a correr por una cinta. Y luego dice. Que ya le di un correr. Rápido. Rápido. Es que a veces no las ocupo. Por eso no las muero. Y eso que no las sigo con la cámara. ¿Eh? No. Voy a tomar la medida. Son trece. Tiene que medir el escote veintiséis. Entonces. Esto lo voy a surcir. A que me mida veintiséis. Pero voy a preparar primero. La parte trasera. Ya tengo la parte trasera. Así. Sencilla. Voy a marcar. Diez centímetros. Para hacer una abertura. Diez. Ahí hago una abertura. Ahora voy a cortar un pedacito de tela. Imagínate. Uy. Uy. Imagínate. Me hace falta. Esa. También déjame la tira. Aquí sesgado. Siempre que ustedes vayan a hacer algo como un diez es sesgado. Si yo aquí le abrí veintiséis necesito veinte. Entonces aquí marco los veinte. Si marco más. Qué bueno. Que sea un poquito más por las vueltas que da. Ahí está. Veinticinco. Sesgado. ¿Cómo sé que está sesgado? Porque me está dando al cuerpo. Yo siempre les he dicho. La esquina. El pico de al cuerpo. Cinco centímetros o cuatro. Lo que quieran de ancho. Cinco o cuatro. Aquí. Mire. Para el vestido. Que yo les prometí. Como un regalito. Para Navidad. Que podía llevarse más de la hora. Porque tiene mucha hechura. Pero tengo el permiso de ustedes. Voy a ponerlo. Voy a ponerlo. Es. Crepe satinado. Bueno. Lo voy a poner. Del revés. Para subirlo. Al derecho. Debe de quedar. Revés. Con revés. No. Sí. Porque a la hora. Revés con derecho. Este es el derecho. Y este es el revés. Pero si la va a subir. Va a quedar la cara. Al derecho. Es que da dos vueltas. Sí. Así. Ahí está. Cruzita sencilla esta. Muy sencilla. Aquí traten de poner. La pura orillita. Parejito. Así. Ahí está. Y ya con la plancha. Lo van a. A arreglar. A arreglar. Lo doblo. Lo doblo. Y lo pongo arriba de la costura. Como los bies. Es bies. Sí. Digo. Pero los hechos. Así. Lo doblo. Lo doblo. Y lo pongo arriba de la costura. Lo doblo. Que claro. Estos bieses. Apuntados a mano. Quedan mejor. Bueno. Yo ya preparé la parte trasera. Va a estar así. Y así. Y va a tener aquí. Un botón. Si no. No entra. Porque el cuello está alto. Bueno. Ahora. Voy a surcir. La parte delantera. Algo muy necesario también. Es. Que. Ya debo de estar haciendo. La bastilla. De. Lo que viene siendo. Pues las cizas. Le puso. El festón. Y de ahí le va a hacer una pequeñita. Bastilla. Bastilla. Digo. La necesidad del festón. Fue. Porque la over. Solo tiene. Hilo blanco y negro. Entonces no se le hubiera visto bien el hilo blanco. Entonces le. Le dice festón. Pero ustedes le pueden poner hasta zig zag también. Sí. También si quieren. O le pueden hacer unas puntaditas a mano. Un corto mordadito a mano. Sí. Aquí ya con un trapito mojado. Queda perfecto. Bueno. Entonces el otro. Miren. Ahí está. Una bastillita chiquita. También se puede hacer grande la bastillita. Pero. Es trabajoso. Y sobre. Y sobre. Bueno. Ustedes lo pueden apuntar a mano. Así es. Y darle una planchadita. Con un trapo húmedo. Y ya se les facilita más. Más. La maestra por las. No. Porque quiere hacerle en 20 minutos. Quiere hacerle en 20 minutos. Pues yo para que vean que si se puede. De puro. De puro saludo. Fueron. Los 20. Jajajajaja. Bueno. Ahora. La bastillita de la parte trasera. Hubo quien le dijera a la maestra. Que no diera. Saludara. Los saludos. Que porque perdía tiempo. Pero dice la maestra. Ah no. Es mi familia. Como la voy a dejar. Como voy a dejar de saludarla. Exactamente. Somos una familia. Y aquí también. Lo plancha con un trapito mojado. Queda bonito. Lo plancha con un trapito mojado. Y hago el otro. Aunque iba a hacer el surcido. De la parte de enfrente. De una vez hizo. La bastillita. La bastillita. De la parte trasera también. Así es. Para que quede terminada. Pues ya les. Había dicho que ya había quedado. Pero no me acordaba. Esta rusa. Tiene. Con 75 centímetros. Puede salir. Tiene la ventaja. De que ocupa muy poca tela. Y a pesar. De que esta blusa. Está ya grande. Ahora sí. Dejo pendiente la parte trasera. Y voy a surcir la parte delantera. Ahí está. De aquí. 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 Voy a cortar un poquito esos piquitos. Así que están así medios enfadositos. Tantito, tantito. Ahí está. Ahora sí. Aflojo. La hebra. La pone el tamaño más grande. Así es. Para que dé una costura floja. Y pueda jalar un hilito. Y sursa automáticamente. Y... Dejo hebra larga. Para que me permita jalar. Tengo aquí el patrón. Nada más tomen en cuenta el escote. Esto no. Porque esto pues era un aumento. Así era. El puro escote. Entonces. Desde aquí. El escote me da... 14. Que es 14 para acá. Y 14 para acá me tiene que medir 28. O sea me tiene que medir lo que mire el escote aquí. Bueno. Vamos a jalar. Parece que todavía no se suelta de aquí. Y... Lo voy a soltar. Miren. Ahí está. Ya lo solté. Ahí está. Ajá. Tienen que soltarlo, eh. Para que no esté... Entonces era este. Se apretó mucho. El otro lado. Vamos a ver del otro lado. Ese sí. Me se la usieron. Bueno. Vamos a medirle aquí si tiene 26. 28. Bueno. Al principio había dicho que midió 13 y dijo 26. Después dijo que midió 14 y son 28. Ahí sí las alumnas. ¿Qué le creemos? Me vengo desde aquí. Hasta aquí. Entonces. ¿Qué le creemos? Por eso le regalé. Porque sé que tenía... Que se necesitaba buen surcido. Vamos a ver. Me vengo desde aquí. Bueno. 24. Le suelto un poquito más. Le suelto un poquito más. Hasta que dé. Hasta que dé. Ahí está. Tiene que ser. Exacto. Pues toque ese escote, pero. 26. Está bien. Lo dejamos en 26. Le voy a. A pasar una. Una costura. Ya normal. Para que no se mueva. Para que no se me vaya a soltar. Ahí lo que está haciendo es reacomodando los surcido. Donde quedó mucha tela. La está pasando para donde no quedó tela. Así es. Para que se vea uniforme el surcido. Ahí tienen ustedes. Bueno. ¿Qué voy a hacer? Cerrarlo de los costados. Derecho con derecho. Costura con costura. No presentó. Ahí está. Esta es la parte trasera. Y esta es la parte de la unida. Es que está muy fácil la otra sombra. Hay que hagan regalitos de Navidad. Sí. Y como les decía, el vestido que me gustó para darlo. Es un vestido estilo imperio con un surcido en la parte de la blusa. Está bonito. Y estaba yo bien, sí, bien. Pero y si me lleva mucho tiempo. Ay, la salud. Aguanta. Acuérdense que es un vestido bonito. Acuérdense que es un vestido bonito. Bueno, pues ahora del otro costado. No me pasó. Sí. El hilo, ¿no? Sí. Ah, sí. Ahí. Lo que pasa es que yo lo quité porque quería que estuvieran las bastillas bien puestas. Con un saquito, pantalón negro, saco negro y esta blusa abajo. Mmm, qué elegante. Y ya está. Ya está. La blusa. parte delantera y parte trasera parte delantera va a llegar aquí y va a llegar aquí hasta y esto es lo del fondo que voy a hacer tomar la medida del cuello aquí si Alberto me permite allá tomo la medida desde aquí, desde arriba hasta aquí y me da 18 fíjense bien desde aquí hasta aquí y tomo la medida desde aquí hasta aquí y me da 12 desde donde está el 9 aquí arriba hasta aquí no, sin el descuento sin el descuento me dan 38 8, 9, 9, 10, 30 entonces son 18 esos de aquí hasta aquí 18 y 12 30 sin el aumento tampoco entonces voy a cortar voy a cortar voy a hacer un patrón de 30 por 4 de ancho 30 por 4 de ancho y no viene siendo con forma ni nada así nada más ah bueno yo le voy a dar forma ahí está y lo pongo así quedaría bocón hay que hacerle así y luego de un lado nada más de la parte de arriba para que quede hacia metido hacia el escot para el cuello así y así aparte que yo aquí de costura en vez de darle uno le tengo que dar tres porque lleva cruce de botones no sé si le atiné aquí si le atiné corté un cuadro le puse tricot y dije lo voy a tener ya preparado nomás para ponen doble la de este lado doble en un lado la ven blanca porque tiene tricot tiene tricot o sea entre tela entre tela me dicen las alumnas y lleva forma hacia arriba y no le dio el cruce de todas maneras está grande el cuello ahí está ahí tienen ustedes el cuello y lo voy a coser se me hace grande pero pues no eso me dio esto queda así y esto queda así y queda como tirante voy a coserlo así y luego así por la parte de arriba por la parte de donde se le quitó vuelo por la parte que se hizo más chica y aquí se cierran los dos centímetros de cruce que si se los voy a dar porque el cabo es que miren dos centímetros ahí dos le voy a cerrar aquí le voy a hacer una cortadita y aquí también voy a cerrarle dos toma en cuenta los dos un centímetro de costura ¿creen que ya lo tengo que voltear? no todavía no yo con un gis para no estorbarle mucho Alberto con un gis voy a marcar la mitad al cabo es que los gis se quitan ahí está voy a tomar voy a tomar en cuenta que estos dos van a quedar como cruce y que voy a coser de aquí a aquí un lápiz ya lo oye ya lo oye voy a los dos de cruce van por fuera del diez ahí está y voy a coser esta parte hasta aquí ahí está del otro lado bueno pues entonces hago la misma acción aquí bueno hago esto dejo libre los dos y voy a dejar descocido aquí descocido porque aquí va a entrar ahora dije que de la mitad y de la mitad voy a tomar en cuenta lo que va a quedar para cerrar aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí esto de aquí a aquí tengo que coserlo y esto de aquí a aquí tengo que coserlo esto no en la parte bichi de la blusa es lo que va a coser así es exactamente entonces esto va a quedar así ¿qué es esto? lo que va a ser ¿qué es lo que va a ser? ¡Gracias! Bueno, aquí va una pequeña cortadita, aquí va una pequeña cortadita, aquí también, aquí también, aquí también. Bien, entonces aquí, para que me deje voltear, entonces aquí, para que me deje voltear, y voy a voltear, por este obvio más grande. Así lo saco, lo voy sacando, lo voy sacando. Debí haberle puesto para voltearle. ¿Con nombre? Sí, aquí. Ok. Aquí. Ahora ya me voy sobre los dos, aquí. Así. Ahí está. Ahí está. Y aquí, ya quedó suelto lo que va a ir pegado. Esto, ya quedó suelto. Sigo. Lo vuelve a meter todo hasta la abertura que dejamos acá. Hasta ahí. Hasta ahí. Ahí está. Aquí. Déjenme sacarlo el pico, así. Muestranlo aquí cómo queda. Así. Voy a poner una costurita. Nomás le voy a poner aquí. Bien el pico de aquí también. Bueno. Pues esa costurita podía evitarla si lo plancharas. O lo planchan o le ponen un pespunte. Un pespunte. Aquí. 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 Aunque le hagan el pespunte, necesitan plancharlo. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Igual todo, como siempre les decimos, lo apuntan a mano, le dan una planchadita y entonces sí, ya le pasan el pespunte. Ahí está. Ahora lo pongo. Esto entra aquí. Lo va a colocar de un solo lado primero. De un solo lado. Para coserlo a máquina. Ajá. Y tapar la costura con este lado. Y después con la otra tapar la costura. Vale. Como si fuera pretina. Así es. Diría alguien. Y si los pongo de una vez, sí, pues había que ponerle un over, ¿verdad? Esta es la forma más... Trabajosa. No. Porque con over es la más fácil. No. Más... De más calidad. Sí. Porque no se ven las costuras. Sí. Ahí está, miren. Trabajosa. Y este otro... Va metido aquí. Así. Y así. Y quedó exactito hasta con cruce de botones. Esto así. Saco aquí. Saco aquí. Por eso saqué pestañitas, ¿sí? Porque... Porque se ocupaban. Podemos poner este extendido y este doblado. Los alfilerillos unos sirven y otros no sirven. No nos ha cambiado. Pues todos los días digo, ahorita voy a sacar y voy a sacar y... Ahí está. Miren. Imagínense nomás. Ahí. Si esta parte la hubiera hecho tan grande como esta, si no le recojo, pues hubiera quedado. Espérame tantito. Espérame tantito. Espérame tanto. Espérame tantito. Lo meto aquí en la pestañita. Bueno, comienzo de acá para ir surciendo Lo que apuntó con alfilerillos Ahora lo voy a coser a máquina A máquina, mira, esta es la pestañita, ¿no? Aquí lo voy a meter Ahí está Orilla con orilla Para que no roben El surcidito Ale, lo que quede Estándar En fin, que aquí no se me va a pasar Porque aquí Coso de este lado Para que no se me vaya a pasar Entonces, esta Va En esta pestaña Ahí va Ahí está Para que quede parejito el surcido La maestra cosa de un lado Primero De una esquina para el centro Y de la otra esquina hacia el centro Y no es tanto Parejito Sino que alcance en la misma proporción Como aquí, mira, ya alcanzó en la misma proporción Y no es parejito Pues sí Ajá Ajá Aquí tiene la pestañita Y aquí tiene Esa pestañita Fueron los cortes que le hizo la maestra Para saber dónde iban a estar los Lo que iba a ir cocido Así Miren Ahora esta Obviamente que tienen que ver En qué lugar lo están pegando Presentarlo Aquí está la pestañita Y saco la otra pestañita De acá Ay Se me soltó Si tienes un chistecito Ahí está Ahí está Del otro lado no va a caer Ahí está Ya cocido Que no agarren más que un lado No agarren los dos Ok Que cree Que ya casi Que ya casi Bueno Con una aguja y un hilo Van a meter El otro lado Este Así Van a meter Un centímetro Y lo van a juntar Con una aguja y un hilo Este Este ya va Ahí está Ahí está Sigo Con una aguja y un hilo Lo van apuntando Y sigo Con una aguja y un hilo No sobró nada No quedó bolsudo No tenía por qué Así le van a pasar Por la pura orillita Lo mismo se hace aquí Le quitan todos los El pespunte O sea la costurita Que le van a pasar Es por enfrente Así es Por eso Por eso lo estoy haciendo Se apunta por detrás Queda parejito Parejito Se apunta por detrás Para que no se mueva Y ya le pasan la costura Con toda confianza Por enfrente Así es Si yo lo apunto Por atrás Para que puedan Pasarle con confianza La Quería correr Atrás Ya los tengo a la mano Ahí los alfilerillos Estoy tirando Todos los que no les sirven Ahí está Miren Quedó Sin Perfecto Y luego Ahora aquí Lo meten bien Todo Todo Esto lo meten Todo esto Se hizo Muy adecuadamente Las pestañitas Para que estos terminados Quedaran bien Para muchas va a ser algo Muy novedoso Porque si son Ahí está Son Truquitos Truquitos Si Son sus truquitos Exactamente Si no le hubiera hecho Esos cortes Pues entonces aquí Estuvieran batallando Mucho Entonces Esta blusa Ahora Ahora sí Ya quedó terminada Ahora sí Aquí va Este encima de este Y va a llevar una planchadita Sí Y aquí va a llevar un gotoño Un ojal Y miren Qué bonita Y dice la maestra Que qué sencilla Qué sencilla Esto es así Ándale Así es Esto es más abajo Porque el escote Es más abajo El otro escote Es más arriba Qué bárbaro Qué tino Qué tino Ples Aquí Muchos años O sea que Esto me da ocho Porque son Los cuatro Que le quite aquí Y los cuatro Que le quite aquí Por eso me da ocho Entonces ya se la pone La persona Se la pone Le queda bien Succido de aquí Estas son las cizas Medias Medias sexy Aquí Le hacen Uno a mano Apuntado Y otro a máquina Y aquí no se les olvide Como les expliqué Quedó muy bien Miren No quedó nada De mal Quedó muy bien Entonces esto Acá Todo eso se recorreje Con un trapito Y un Sí mojado Sí Así es Y la plancha Sí Ahí está Eh Iba a sentirle Muchas gracias Muchas gracias Por todo lo que Mandan decir Imagínense Nomás Que yo Me siento Tan halagada Con que me digan Que soy de su familia Bien halagada Muchísimas gracias Nos vemos Nos vemos el lunes Es un saquito Con un escote Aquí No está todo forrado Se los voy a dar Demasiado sencillo Para que se lo hagan Para navidad Y al siguiente lunes Ya está el primer vestido Para que lo terminen Para que lo terminen Para que lo terminen Mil bendiciones Y ya está el primer vestido 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 YIC